¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista. También tenemos el 0412-334-5488. 0412-334-5488. Usted allí nos puede enviar alguna sugerencia, comentario o interrogante. Además, también el canal Telegram, Julio Riobo. Julio Riobo nos puede seguir ahí para compartir, bueno, contenido, algunas cosas que hacemos para la defensa de la verdad de nuestro país. Arroba jriobof en Instagram y en TikTok, jrperiodista. 0412-334-5488. El pasado 7 de octubre se cumplió un año del ataque genocida del gobierno de Israel a Palestina. Vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado de hoy, que es, viene de la República Islámica de Irán. Hace vida diplomática en nuestro país. Además, es licenciado en Ciencias Políticas. Y con él vamos a analizar todo este tema, porque hay un silencio en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Todo eso lo vamos a estar abordando con él. Recuerde, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista, y el 0412-334-5488. Yo había colocado, señor Omar, allí el QR de mi canal Telegram. Si lo puede poner, mejor todavía. Lo tiene allí. Sí, pero no. O sí. Ah, bueno, ahí lo tiene, ¿no? Eso sería la parte inferior derecha de la pantalla, o me equivoco. Ah, izquierda para derecha. Ah, bueno, no me confundas, señor Omar. Está disléxico hoy. Repito, las redes sociales para que participe con nosotros. Arroba jriobof en Instagram. Ahí tiene el canal también, Telegram. En TikTok, jrperiodista. Ya tengo algunos comentarios por aquí, a ver. Dice Alta López 09, saludo Julio, desde El Toro, Parroquia José María Banco, municipio Crespo, Estado Lara. La Voz del Sur Oficial, conectado desde Pariaguán, municipio Miranda, Anzuategui, Venezuela. Miriam Romero 530, dice también Bendiciones Julio, desde los Valles del Tuy. El Pinto Oficial dice, ¿qué dice Julio? Bueno, vamos a hacer un buen programa, una buena entrevista el día de hoy, para hablar de lo que sucede en el Medio Oriente. Hay algunos que dicen, señor coordinador, que esto es un conflicto religioso. Pero también, más allá de eso, ese planteamiento que es mentira, también está el tema energético. Y Venezuela, en ese tema, juega un papel estelar en el tema energético. El control del petróleo en el Medio Oriente. De eso vamos a estar hablando. ¿Con quién? Con nuestro invitado. Vamos a verlo. Como el 1 de octubre, donde que las fuerzas armadas de Irán, con mucha dignidad, defendieron de la soberanía de Irán. Y todo el mundo vio el orgullo de los iraníes, donde que en la representación de los rigos y pueblos oprimidos, en la representación de los niños martirizados en Palestina y en Líbano, dieron una lección a los israelíes que deben respetar los derechos internacionales. Que deben dar fin a la guerra en Israel. Que Naciones Unidas debe actuarse más serio. Que el Consejo de Seguridad debe demostrar la voluntad y establezca el cese de fuego en Palestina y en Líbano. Y al fin, señor presidente, en ese mundo tan injusto, solo a través de la unión entre los pueblos y los gobiernos revolucionarios, se puede defender de la soberanía de los países y, en segundo lugar, la capacidad interna de los pueblos. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista, el 04123345488. Nos acompaña el embajador de Irán, en Venezuela, el Ollatolá Soltani. Gracias por haber venido a su programa a pulso. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Es un placer para mí estar en su programa. Bien, excelente. Bueno, veíamos allí imagen de su participación el día, el pasado lunes, cuando se cumplió un año del ataque de genocida de Israel a Palestina. Estuvo allí usted en el programa del presidente Nicolás Maduro con Maduro Mas. Y me gustaría comenzar preguntándole por qué el mundo no ha podido frenar el ataque genocida de Israel a Palestina. Mire, en el mundo debemos hablar de dos frentes. Un frente donde hay normas, convenios internacionales, organizaciones internacionales que tienen la responsabilidad de lo que usted indicó, frenar la matanza de Israel en Palestina. Otro frente es el frente popular. Los pueblos, los países que de forma individual y en base de sus principios morales humanos y lo que tienen están confrontando, protestando, digo, a Israel sobre lo que está pasando allá en Palestina. Al respecto de las organizaciones internacionales, que el máximo órgano o el más responsable órgano en el escenario internacional que debe actuarse para establecer el cese de fuego allá, para condenar a Israel, para sancionar a Israel, es el Consejo de Seguridad. Es una realidad que en la Carta de Naciones Unidas está establecida, digo así, la responsabilidad de ese consejo. Pero, Julio, es una realidad que en la Carta de Naciones Unidas, y por, digo así, escrito, dice que tiene la responsabilidad, pero en la verdad y en la realidad, el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho injusto de veto de Estados Unidos, de Francia y Gran Britania. El mundo quiere el fin de la guerra en Palestina. El mundo quiere el cese de fuego en Palestina. ¿Quién lo obstaculiza? Estados Unidos. Cuando se van a aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad, es Estados Unidos que obstaculiza, frena, digo, la aprobación a través del derecho de veto. Entonces, lamentablemente, por parte de las organizaciones internacionales, sobre todo del Consejo de Seguridad, en primer lugar, no hay la intención. En segundo lugar, si hay la intención por algunos actores internacionales, algunos países, se va y se frena en el Consejo de Seguridad por el derecho de veto. En la comunidad internacional, el otro frente que hablamos son los pueblos, digo, revolucionarios, el mundo entero que está gritando la paz y el cese de fuego en Palestina. Pero esos pueblos lo que pueden hacer es proclamar la paz criticando a Israel, condenando a Israel. Y más allá, lamentablemente, no tienen, digo, así, más acceso para actuarse, porque en el escenario internacional hay unas normas, reglas, y dice que si alguien quiere utilizar las fuerzas armadas contra algún país, debe ser con la autorización y aprobación del Consejo de Seguridad. Y como expliqué, el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho de veto de esos países, y entonces vemos que Israel, con máxima libertad y sangre fría, sigue asesinando, sigue matando, sigue cometiendo, digo así, genocidio en Palestina, y lamentablemente no hay ninguna acción, reacción seria de las organizaciones internacionales. Ahora bien, hay algunas transnacionales de la comunicación y algunos países que están buscando normalizar el genocidio de Israel. Sin alguna duda, Julio, si no fuera como el cómplice del poder político, militar, de los israelíes allá en Palestina, y de alguna manera tapando, de alguna manera, digo así, ignorando los crímenes que están cometiendo los israelíes en Palestina, los israelíes no hubieran, digo así, podido continuar con tanta matanza en Palestina. Mire, vamos a tocar, por ejemplo, la acción y la publicación de las noticias, digo así, por esos medios de comunicación internacionales que son la mayoría bajo la influencia del monopolio de los sionistas, cuando que se ocurre un atentado por alguna parte del mundo, y lo que ha cometido ese ataque es un musulmán, todas esas redes sociales y medios de comunicación vienen y acusan a la comunidad internacional, que mire, que es musulmana, que un terrorista musulmán cometió tan crimen. Mire, ese señor tiene una nacionalidad, es de un país, no sé, tal país en África, tal país en Asia, deben nombrar al señor en base de su nacionalidad, pero esos medios de comunicación acusan a una religión que cuenta con 1.5 mil millones de personas, con la intención para satanizar a los musulmanes, para, digo, de alguna manera decir que son los musulmanes, que es un peligro para el mundo. Pero cuando que ocurra algún atentado, algún crimen por algún cristiano en el occidente, dicen que, mira, un enfermo psicólogo, no sé, que tenía una enfermedad mental, cometió un crimen en Alemania, no sé, en Francia, en Grecia, en el país que ellos, digo, así pueden, que nombran. Pero nunca aplican el crimen que ese señor ha cometido a la religión del cristianismo. Que es obvio que no es correcto de aplicar las acciones, crímenes de un ser humano, de una persona, a la religión o a la nacionalidad que tiene. Por ejemplo, si alguien de tal país en África cometió algún crimen, tú no puedes acusar a todos esos pueblos que están viviendo en África o que están viviendo en tal país. Y lamentablemente, al respecto de Israel que usted mencionó, esos medios de comunicación presentan los crímenes de los israelíes como una defensa, como algo bueno que ellos están haciendo, y la defensa legítima de los palestinos, que es en base del artículo 51 de Carta de Naciones Unidas, se presentan como actos terroristas. Eso es un doble estándar, doble racero que los medios de comunicación tienen con esos tipos de sistemas. Fíjese, ellos en algunas declaraciones dejan abierto que este conflicto se trata de un tema religioso. A mí me gustaría que usted, que conoce en profundidad lo que sucede allí, en el Medio Oriente, le explicara a la audiencia, tanto de Venezolana de Televisión, como canales hermanos y radiofónicos que transmiten este programa. ¿Cómo era el tema religioso en Palestina? ¿Convivían las distintas religiones? ¿Cómo se empieza a fracturar eso allí? Sí. ¿Y qué más importante para Israel? ¿El tema religioso o energético? Estas dos preguntas que le haría yo a usted, embajador. Gracias. En primer lugar, lo que dicen es una guerra, la conflicto entre las religiones, es totalmente mentira, hermano. Yo le envío unas mapas, no sé si es disponible ver las mapas, si podemos ver la mapa de Medio Oriente y después de Palestina. Allá... Ese mapa lo tenemos. Cuando el equipo de producción lo tenga, lo pone. ¿Cómo han ido ocupando territorio? Sí. Si lo tienen, me avisan. Me avisan cuando lo tengan para evaluarlo. Muy bueno. Voy a ir respondiendo, embajador. Muy bueno. Miren, en el Medio Oriente, hermano, desde hace miles de años, vivían los musulmanes, los judíos, los cristianos, con paz, con armonía, con tranquilidad, con fraternidad. Digo así, en Palestina, que es un centro del encuentro de tres religiones, digo así, más importantes, cristianismo, judaísmo y los musulmanes. Ya tenemos la imagen, señor embajador. ¿Dónde está? Póngala por ahí, director, adelante. Mira, ahí la tiene para analizarla. Ajá. Mira, aquí vemos, digo así, la mapa de Palestina, ¿sí? Este territorio se llama Palestina, que es un parte del Medio Oriente. Es un país... Así es, mira, el verde son los palestinos, ¿sí? En aquel momento. En ese territorio, porque en 1946 es donde los sionistas se inyectaron bastante grupos mercenarios a ese territorio. En ese territorio, por miles de años vivían los, digo así, practicantes del descripcionismo, judíos y musulmanes, en paz, en tranquilidad. ¿Cuándo se inician, se inician los conflictos en Palestina? Desde el momento de la llegada de los sionistas en Palestina, se inician ellos los conflictos. Y la pregunta es que los sionistas, ¿por qué vinieron a la Palestina? ¿Por qué vinieron a la Palestina? ¿Por qué no se fueron a otra parte del mundo? Tenemos que volver un poco atrás, Julio. Muy bien, explíquelo en profundidad, para que la gente entienda. Tenemos que ir al siglo XIX, donde que unos líderes del pensamiento sionistas se reúnen en una conferencia en 1897, en una conferencia internacional, se llama la conferencia Herzl, y Herzl es el fundador del pensamiento sionista, ¿sí? ¿Por qué? Ellos dicen que ya es el momento que nosotros, judíos sionistas, tengamos nuestro propio territorio, que solo pertenezca a los judíos sionistas y nada más. Entonces, ese es el primer intento en el mundo donde los practicantes de una religión quieren tener un territorio en base de la religión. Mire, Venezuela es un país, pero aquí viven los musulmanes, viven los judíos, viven los cristianos, viven los africanos, viven los indígenas. Una mezcla de étnicas también hay. Pero si preguntas quién eres, dice que soy un venezolano. No dice que soy un judío, un cristiano, un africano. Soy un venezolano. Y Venezuela se ha conformado con diferentes religiones y étnicas. Irán también así. En Irán viven los judíos, cristianos, soroastros, musulmanos, asiáticos, mezcla de raza iraní con, digo así, con los árabes. Pero cuando la pregunta es, él dice, yo soy un iraní. Pero en Palestina, los israelíes y los sionistas por la primera vez tratan y toman la decisión para formar un país, un territorio en base de la raza judío-sionista. Pero, ojo, tenemos que diferenciar entre los sionistas con los judíos. Los judíos, igual que los cristianos, musulmanos, confusivos, budaís, tienen y merecen todo el respeto del mundo para vivir en paz, en tranquilidad. Los que vivían aquí por miles de años. Los sionistas son un pensamiento racista, guerrerista, que ellos piensan la raza, digo así, de los judíos es la raza superior del mundo y tienen una misión por parte de Dios para dominar al mundo. Entonces, ya ha jugado en este momento el Hitler de la época. Mira, entonces, Julio, en base de ese pensamiento racista, dicen que debemos tener un territorio propio. En 1897 se revisa tres candidatos. Palestina, en Medio Oriente, donde es el encuentro de, digo así, tres religiones. Uganda, en África, otro, digo, opción. Argentina, en América Latina era la tercera opción. Ellos deciden que vayan a Palestina. Entonces, desde el inicio del siglo XX, los sionistas tratan de inyectar poco a poco a los sionistas dentro de, digo así, ese territorio. Porque en aquel momento, ese territorio y el resto de los países árabes vecinos pertenecían al Imperio Otomán. El Imperio Otomán de los turcos, en la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 18, se colapsó. Se fracasó en la guerra y se dividieron los territorios de ese imperio. Siria y Líbano quedaron en la mano de los franceses, porque los franceses y británicos vinieron y dividieron esos países. Palestina de hoy, Jordania, Irak, Saudi Arabia y algunos otros países allá cerca del Golfo Pérsico, quedaron, digo así, en parte, en manos de los ingleses. Los ingleses, en Primera Guerra Mundial, se encontraron con dificultad financiera para manejar la guerra. Pidieron préstamo de los sionistas, de los judíos. Y todo el mundo sabe que los judíos están muy especialistas, digo así, en temas bancarios, financieros, y manejan muy bien, digo así, el dinero, ¿sí? La cultura, ya. Eso. Los judíos sionistas vienen, prestan, digo así, al gobierno de Gran Britania con una condición, que cuando se terminó la guerra, tú debes comprometernos para entregarlos a Palestina como el territorio para los sionistas, para los israelíes. En base de ese acuerdo, Gran Britania, en 1917, publica una declaración que se llama Declaración de Balfour, donde quizá poco a poco preparando el terreno, y dice en esa declaración que ya es el momento que los judíos tengan su propio, digo así, territorio. Y como Palestina estaba bajo colonia de los británicos, en base de un acuerdo entre Gran Britania y los sionistas, inyectan los grupos mercenarios, los grupos, digo así, sionistas, a Palestina. Tal forma que si ese mapa, tú ves, por ejemplo, el mapa de 1917, todo es verde. Todo es verde. Todo pertenece a los palestinos. Con la inyección de los sionistas, en 1946, tú ves, esas manchas blancas son, digo así, grupos sionistas. En 1948, que ven, miren, desde 1946 hasta 7, la parte blanca se extendió. Y eso conquistaron los sionistas a través de guerra, a través de matanza, a través de expulsar a los palestinos de sus territorios. Determinio, ¿no? Sí. En 1947 llega a ese punto y en 1948 se establece de forma ilegal, ilegítima por Naciones Unidas, y obvio, con el apoyo de Gran Britania y de Estados Unidos, dos estados, lo que ellos dicen, en Palestina y Israel. Mira, la mapa donde dice 1949 hasta 67, los israelíes en esa época, mira, extendieron más su territorio a través de la guerra. Hasta que ahora en 2000 llegaron allá y ahora en 2024 hay unos puntos solo verdes bajo control de los palestinos, ¿sí? Todo eso, hermano Julio, viene del pensamiento expansionista de los sionistas. Ahora la pregunta es así, ¿los sionistas hasta dónde quieren llegar? Por favor, si me pueden demostrar el siguiente mapa donde que demuestra Israel grande, ¿sí? Ah, que tiene, eso lo tenemos, que tiene, si pueden buscarlo, el equipo de producción, que tiene la insignia de los militares, ¿no? Que el mundo sepa el pensamiento sionista. Ahí lo tenemos. Mira. Podemos explicar fácilmente allí. No, no va, digo así, pararse en Palestina, ¿sí? Que... Es el proyecto. Eso es el proyecto. El proyecto en segunda fase. Tenemos el proyecto en tercera fase, digo, eso es el segundo fase. ¿A qué se trata ese mapa? Todo el mundo sabe que los militares en los uniformes que tienen, aquí tiene una etiqueta. En la etiqueta tiene el grado o ranco que tiene, algunos datos personales, componentes, digo así, que pertenecen, y también algunos símbolos de su país. Esto es ahora el uniforme de un soldado militar, digo así, israelí. Este mapa está registrado en el, digo así, etiqueta que tiene, la parte blanca que se ve allá. Aquí, en parte azul, es la misma mapa que se, digo así, presenta a qué se trata. Mire, los israelíes sionistas, en esa visión que dicen, y misión que dicen, tienen por parte de Dios para dominar el mundo, en segunda fase, tienen la responsabilidad, su ideología, dice, su doctrina, dice, ¿sí? Que deben formar Israel grande. Que es este porcentaje de otros países. Así es. En Israel grande, ¿qué dice? Dice que los israelíes deben ocupar 100% Palestina, 100% Líbano, casi 70% de Siria, un porcentaje pequeño de Turquía, casi la mitad de Irak, 100% de Jordania, casi la mitad de Saudi Arabia, y un tercero, digo así, tercio de Egipto. Para formar Israel grande que, por su ideología, lo vean una instrucción de parte de Dios, para cumplir con la misión que tienen. Julio, entonces, mire, hasta que ese pensamiento expansionista existe, a través de los sionistas, ni el Medio Oriente, ni el mundo, no va a vivir en paz. Porque, ojo, aquí no se termina el plan de ellos. Esa es la segunda fase. ¿Cuál es la tercera? La tercera es mundial. Tercer fase de la ideología de los sionistas, dice que ellos deben dominar el mundo. En base de ese pensamiento es que nosotros decimos, el sionismo es como un tumor cancerígeno, que ahora está contagiando el Medio Oriente. Ahora bien, sin importar Estados Unidos, por ejemplo, que los apoya, o junto a Estados Unidos. Estados Unidos, incluso es un instrumento en manos de los sionistas para lograr los objetivos que tienen. Miren, el pensamiento de ellos es muy racista, muy racista. El mundo debe saber que los sionistas qué piensan. Eso está escrito en los libros que tienen. Miren, ellos dicen, los sionistas, estamos hablando de los sionistas, sabiendo que los hermanos judíos tienen la otra visión, pero el pensamiento racista de los, digo, los sionistas en esas doctrinas que tienen y en base de eso están actuando, habla de esa forma, Julio. Dice, el único ser humano creado, selecto por el Dios, son los judíos. Al resto del mundo, los norteamericanos, los latinos, los iraníes, los árabes, los chinos, los europeos, todo. Dicen que al resto del mundo son animales. Eso está escrito en su... Hay un comentario que dice aquí, Hilario dice, son peores que los nazis. En verdad son así. En verdad son así. Miren, los nazis con el pensamiento racista que tenían y con el plan expansionista que tenían llevado en el mundo a la Segunda Guerra Mundial. Dejaron más de 50 millones muertos. Los judeos son peor. Porque ese loco criminal de guerra, Netanyahu, hoy tiene armas nucleares. Hitler no tenía armas nucleares y dejó más de 50 millones muertos. Pero Netanyahu es más peor que Hitler. El Hitler de hoy es, digo así, Netanyahu, tiene el mismo pensamiento racista con una amenaza más porque tiene armas nucleares. Entonces, miren, en base a ese pensamiento racista que tiene Julio, todo el mundo son las víctimas de ellos. Todo el mundo debe estar al servicio de ellos. Entonces, ahora la víctima es Palestina. Porque Palestina es más cerca al diablo y al Satán que se llama Israel. Ahora bien, Netanyahu o Irán estará en su momento al servicio de Netanyahu. Te lo digo es porque ha amenazado a Irán con una respuesta contundente. ¿De qué me dice el embajador de este país en Venezuela? ¿Que Israel ha amenazado a Irán? Sí, a Irán, abiertamente. Dado la respuesta contundente que ha hecho Irán el pasado 1 de octubre, lo hizo. Mira, los israelíes saben muy bien cuál es la capacidad de ellos, cuál es la capacidad de Irán. Un parte es guerra de tribunas. Ellos en las tribunas... El micrófono. El micrófono, sí. Micrófono. Guerra de los micrófonos. Ellos están hablando todos los días. Antes también hablaban. Pero en la realidad, en un campo real, digo así, las observaciones, las realidades son diferentes. Ahora dentro de Israel, estoy hablando de los mismos sionistas, del mismo, digo así, pensamiento. Están criticando a Netanyahu que fuiste tú que nos llevaste a la miseria. Fuiste tú que nos dejaste al frente de Irán para que Irán, por la primera vez en nuestra historia, lanza misiles sobre nuestro territorio. Ellos están hablando. Y por esa razón, Julio, que Benyam y Netanyahu saben que la continuación de su vida política está en la continuación de la guerra. En complicar la guerra en Medio Oriente. Si se establece el cese de fuego, el primer, digo así, víctima que tiene que ir a los tribunales israelí, rendir cuenta por lo que ha hecho con los israelíes, es ese señor Netanyahu. La respuesta de Irán será más contundente que la primera. Eso Irán ha declarado y todo el mundo lo sabe. Irán, lo que ha dicho, lo ha cumplido. Eso saben los gringos cuando asesinaron al querido general Soleimani, el héroe de la lucha contra el terrorismo. Y aquí, con orgullo, con honor, estoy diciendo que Irán es el único país en el mundo, Julio, que después de la Segunda Guerra Mundial, declaró oficialmente que va a atacar a las bases militares de los gringos. Y lo cumplió. Y los gringos, el expresidente Donald Trump, a pesar de las amenazas que hizo, que si Irán ataca a nuestras bases militares vamos a bombardear a Irán, no hicieron nada después del ataque que hicimos al base militar de ellos. Con los israelíes también, cuando que atacaron a nuestra embajada en Siria, Irán dijo que va a responder. Cuando que asesinaron al líder de Hamas en Teherán, Irán dijo que va a responder. Y todo el mundo vio la respuesta contundente de Irán a Israel. Y por la tercera vez, Irán ha dicho mil veces. En primer lugar, Julio, Irán no está detrás de la guerra. La guerra no es buena para nadie. Irán apuesta por la paz. Pero para mantener la paz tienes que estar listo para la guerra, para la defensa. Irán ha dicho que si Israel vuelva a atacar a Irán, vuelva a atacar a Irán, esta vez la respuesta va a ser más amplio, más destructor y más contundente. Porque además Estados Unidos ha dicho, y también el mismo Benjamín Netanyahu, que dice poseer al ejército más compacto y más peligroso del mundo. Dicho por él mismo. Parte de su discurso. Mira, por favor, si pueden presentar la mapa de Palestina. Ah, pónganlo nuevamente. Para que todo el mundo vea, mira, para todo el mundo vea lo que ustedes están diciendo, lo que ellos están diciendo, que tienen el ejército más poderoso del mundo, lo que ellos están diciendo. Para que todo el mundo vea, Franja de Gaza, ¿qué tamaño tiene? Para que todo el mundo vea que Israel, el anterior... El anterior a este. Por favor. El primero que colocamos. Este sí. Sí, mira, Franja de Gaza es ese pedacito pequeño. ¿Por qué no han podido pasar en ese pedacito pequeño, por ejemplo? Por la resistencia heroica de los palestinos, Julio. Mira, Franja de Gaza, por todas las partes está rodeado por los israelíes. Yo digo, hermanos, hermanas, mientras que el ejército poderoso de Israel no ha logrado vencer a los palestinos en un pedacito pequeño. Que ese pedacito pequeño tal vez es un, no sé, un 5 o 10% de ese territorio que se llama Palestina en general. Y hoy en día lo dicen Israel. Israel es, digo así, tal vez Irán es 20 veces más grande que Israel. Entonces, ese ejército poderoso de los israelíes, que son como tigre de papel, si no han logrado vencer a los palestinos en ese pedacito pequeño durante de un año, ¿cómo pueden actuarse? Pero también las cosas han cambiado, embajadores. Le digo es porque uno recuerda algunas imágenes que se hacían virales en redes sociales. La defensa, por ejemplo, de este pueblo palestino que lo hacía con piedra frente a un tanque de guerra israelí. Ya las cosas no son así. Así es. La cosa es diferente. ¿Por qué ha cambiado esa manera de defensa? Cuenta directamente Palestina con el apoyo de Irán para esto. Irán tiene el orgullo de declarar lo que hemos dicho mil veces. Irán ha apoyado a los grupos de la resistencia, a los grupos que están luchando por el derecho de autodeterminación, a los grupos como los palestinos que están luchando por su independencia para, digo así, obtener el territorio que pertenece a ellos. Bueno, Irán ha declarado que no tiene límite para apoyar a esos, digo así, grupos hermanos. Y todo el mundo está viendo el resultado, como usted mencionó. Algún día estaban lanzando piedras contra los tanques Merkaba, el más moderno. Pero ahora los tanques Merkaba de los israelíes son, digo así, unos objetos muy fáciles para los hermanos palestinos que cada día están arruinando, digo así, y cazando más de los tanques, digo, israelí. Y, digo, que tardó un año, se cumplió un año, y el ejército de Israel no ha logrado dominar la franja de Gaza. No ha logrado entrar a la franja de Gaza. Ojo, hay otra razón también. Una gran desperdida igual, más allá de eso, de no pasar en un territorio. Estamos hablando de más de 42 mil palestinos asesinados. Así es. Más de 800 mezquitas destruidas. Ah, sí. Mira, en parte, guerra civil, asesinando a los civiles, destruyendo viviendas, hospitales, Israel ha hecho bastante. Ha destruido más del 80% de las viviendas de los palestinos. Pero en el campo de batalla, como digo así, logros militares, no ha tenido ningún logro, hermano, salvo de asesinar a los inocentes. Entonces, ¿acaso ha asesinado a los comandantes, digo así, de los grupos de resistencia palestinos? No. ¿Acaso ha logrado destruir algunos túneles de ellos? No. ¿Qué logro militar ha tenido Israel durante ese año? Pero, ojo... Ha causado un gran dolor. Mira, ojo, que la otra razón es que, hermano, en ese pedacito pequeño que se llama Franja de Gaza, que viven 2.5 millones palestinos, cada uno de esos palestinos es un guerrero de grupos de resistencia. Si Israel quiere acabar con grupos palestinos, debería asesinar a 2.2 millones palestinos que están viviendo en Franja de Gaza. Solo en ese sentido, en ese caso, puede tener que, bueno, si se ha acabado con grupos de resistencia. Que eso es imposible. Eso es imposible. Por eso es, hermano, que no hay ningún avance militar durante el un año que pasó por parte de Israel. Digan que digan. Publican lo que publican, que tienen el ejército más poderoso del mundo. Pero estás paralizado aquí. No has avanzado. Eso es la realidad que el mundo ve. Fíjese, me gustaría también preguntarle, porque usted decía en el programa del presidente Nicolás Maduro el día lunes, con Maduro más, que se iba a firmar un alto al fuego. Yo recuerdo que el día que estaba hablando Benjamín Netanyahu ante la Organización de Naciones Unidas, estaban solamente sus representantes. Él estaba en el podio y en todas las sillas de los demás países que escuchan los distintos discursos de varios líderes del mundo, no había nadie. Eso estaba totalmente solo. En rechazo, bueno, a lo que viene sucediendo del genocidio. Y él, al salir de allí, se hace icónica una imagen que él entra con un teléfono y especulan algunos, que era la llamada directa para asesinar al líder de Esbolá. Nasrrala. Y usted decía que ya se sabía en ese momento de su visita a Estados Unidos para dar este discurso, que se iba a firmar, y que Nasrrala también conocía, que se iba a firmar un alto al fuego. ¿Qué pasó ahí? Mire, lo que acabo de decir, hermano. Benjamín Netanyahu no tiene ninguna intención por un cese de fuego. Porque el cese de fuego en Palestina y Medio Oriente acaba con su vida política. Benjamín Netanyahu incluso, y tampoco, está luchando por intereses nacionales de Israel. Él está luchando, apostando por sus propios intereses políticos. Mire, yo doy otro ejemplo. Cuando que asesinaron al líder de Hamas en Teherán, nuestro querido hermano Ismail Haniyeh, Irán dijo que va a responder. Técnicamente, Irán tenía la capacidad que el día siguiente haga la respuesta. Y haga lo mismo que hizo en el primero de octubre, que lo haga en el 30 de julio, el primero de agosto. Pero no lo realizó. ¿Por qué? Porque los europeos y los gringos pidieron a Irán que mantenga la paciencia. Nosotros vamos a hablar con Benjamín Netanyahu. Vamos a obligarlo para establecer un cese de fuego en Palestina. Irán dio el tiempo, dos meses de paciencia. Pero, mire, el resultado fue al revés. Entonces, vuelvo a decir, porque Netanyahu no tiene ninguna intención para un cese de fuego. Él no solo no aceptó el cese de fuego en Palestina. No solo no aprovechó del tiempo que Irán dio a Israel, sino, como usted mencionó, se fue a Naciones Unidas, Asamblea General, donde que todo el mundo, en los discursos allá, si es incluso por protocolo, hablan por cortesía diplomática, hablan de paz, de cooperación internacional, no sé, de esas cosas, palabras bonitas, ¿sí? Pero él se fue allá, desde allá, amenazando a Irán otra vez. De alguna manera, provocando a Irán. Y desde allá, dio el orden del asesinato de Sadhazán Nasrullah, que el canciller de Líbano lo reveló, que Sadhazán Nasrullah había aceptado el cese de fuego. Y eso había sido informado a los gringos y a los israelíes que Sadhazán Nasrullah está de acuerdo con cese de fuego. Pero Netanyahu ordenó al asesinato de Sadhazán Nasrullah para que no se establezca ningún cese de fuego en Palestina, en Medio Oriente. Porque la vida política de él está en, digo así, más guerra. Incluso, Julio, Benjamin Netanyahu está apostando para involucrar más países en la guerra, sobre todo Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos países, por ejemplo, embajador? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y sus aliados en OTAN. Mira, Netanyahu en ataque a Palestina por punto de vista militar ha fracasado. No ha tenido el logro. Y ahora, internamente en Israel, también tiene muchas críticas. Es una de las autoridades que odian más, tanto en el escenario internacional como dentro de Palestina e Israel. Él, para salvar su vida, debe hacer algo, un milagro, digo, hacer una operación especial, hacer algo que hasta ahora no ha logrado. Para hacerse algo, necesita una alianza, un apoyo. Y ese apoyo son los gringos y sus aliados en OTAN. Ahora bien, ¿por qué tener el control energético dentro del Medio Oriente? ¿En qué afecta eso a la República Islámica de Irán? ¿En qué afecta eso de que se quiera tener el control, por ejemplo, del petróleo? Alguien me pone por aquí, feliz noche. P. Marianelita pone, feliz noche. ¿Cómo afecta esos conflictos al sector energético en el Medio Oriente? Bastante, hermano. Miren, casi, no decir 60%, pero algo parecido a eso, la cifra exacta puede ser 50, 60% de energía del mundo. Está en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Uman, Irak, Irán, son las principales productores de petróleo y gas del mundo. Por otro lado, una parte importante de ese crudo pasa por el Estrecho Urmus, que es territorio, digo así, aguático de Irán. Es un canal internacional, digo así. Muy importante. Sumamente importante. El otro es el Estrecho Babelmandad, donde se acerca a Yemen, que casi 40% del comercio del mundo pasa por el, digo así, Mar Rojo, Canal Suez, hacia Europa. Ahora que no ha sido ningún, digo así, conflicto, no ha ocurrido ningún conflicto en Golfo Pérsico, en Mar Uman, no ha sido, digo así, tocado la industria petrolífera, el precio del crudo ha subido. Y imagínese si, de alguna manera, el temor que tiene el mundo, la preocupación que tienen incluso los israelíes, los norteamericanos, perdón, de Netanyahu es que él haga la locura y ataque a las instalaciones petrolíferas, gasíferas en Medio Oriente. ¿Qué pasaría? Yo digo, eso yo no digo, los analistas dicen que el precio del crudo se dispara más de 150 dólares por barril, porque bueno, un porcentaje importante del crudo se va a encontrarse en dificultades, o que sea en la producción, o que sea en el transporte, o por inseguridad de la zona, los tanqueros no van. El mundo, sobre todo los norteamericanos, tienen miedo de eso, están preocupados por eso, y es Benjamin Netanyahu que tiene el plan para, digo así, de forma escalada, llevar la guerra hacia, digo, hacia otras áreas. Fíjese, embajador, vamos a realizar una pausa. Le voy a dejar una pregunta al aire antes de esa pausa, es que hoy se ha conocido la ruptura de relaciones de Nicaragua con el gobierno de Israel. Y me gustaría preguntarle esa postura. ¿Usted cree que es positivo adoptar esa misma posición de Daniel Ortega, que ha tomado en relación a, bueno, al genocidio que vive el pueblo palestino? Me lo va a responder al regreso de esta pausa. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista, el 0412-334-5488, también canal Telegram. Julio Riobó me busca allí, se suscribe, para compartir distintos contenidos. Por ahí estaba el código QR, señor director, ahí lo tiene. Puede colocar su cámara y lo puede hacer y nos sigue. Repito, 0412-334-5488, también arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jrperiodista. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, La Radio del Sur, Telearagua y TV Fan, por transmitir este programa en tiempo real. Y si usted tomó esta entrevista por radio, por televisión, tarde, la puede disfrutar mañana a las 10 de la noche por TVS. Vamos a la pausa. Al regreso, bueno, el embajador de Irán en Venezuela, Ayatollah Soltani. A veces es difícil pronunciarlo, usted me puede corregir, embajador. Le pido ese favor, me responderá de esa actitud del gobierno de Nicaragua. Una respuesta diplomática. Como se deben resolver las cosas, creo yo, de manera diplomática. Vamos a la pausa. Y ya regresamos con Apulso. No se aparte. Bueno, continuamos con su programa Apulso. Le recordamos a la audiencia, tanto de televisión como radio, que está con nosotros en el estudio, el embajador de Irán en nuestro país, Ayatollah Soltani. Dejamos una pregunta al aire y es la postura ahora, o la posición, en tal caso de Nicaragua, de romper relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Israel. ¿Qué opina su embajador de esta acción tomada hace pocas horas por parte de Daniel Ortega? Bueno, felicito al gobierno y al pueblo de Nicaragua para tomar una decisión tan valiente, tan humana. Y en verdad es una forma de lucha contra el sionismo, contra el genocidio que Israel está cometiendo allá en Palestina, que es necesario que otros países del mundo también sigan ese camino y hacer más presión sobre Israel para establecer un cese de fuego en Palestina, para dar fin a la matanza de los inocentes en Palestina. Yo digo, cualquier iniciativa que pueda presionar a los israelíes, bienvenido, sancionar productos de los israelíes, sancionar, digo así, las turistas que normalmente viajaban, bueno, ahora nadie va a viajar allá, pero digo, sancionar y también compartir en las redes sociales para difundir la realidad de lo que está pasando en el medio ambiente, porque lamentablemente por monopolio que tienen los sionistas en medios de comunicación, no se difunden tanto las realidades y ellos son expertos de cambiar la mentira a verdad y de verdad a mentira. Entonces, compartir en esa lucha mediática también es importante y pedir a los gobiernos, pedir a los diputados, pedir, digo así, a las autoridades para que toman, digo, posesión en las declaraciones oficiales que tienen. Cualquier tipo de iniciativas ayuda a los inocentes palestinos libaneses para defender, digo así, de su derecho. Fíjese, antes de conocer algunas interrogantes de unos colegas que están allí vía streaming, yo le preguntaría lo siguiente, yo recuerdo cuando uno hace como un dossier de todo lo que ha sucedido, que por lo menos hace seis meses uno decía, bueno, pero esto va a terminar en cualquier momento, y resulta que ya ha llegado a un año. Entonces mi pregunta sería, uno no puede vaticinar el futuro porque no se puede hacer, pero de repente uno lo podría analizar, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cree usted que en el año 2025 pudiésemos estar repitiendo esta entrevista hablando de los dos años del genocidio del gobierno israelí a los palestinos? Sí. Mire, actualmente estamos hablando de 76 años de genocidio matándose de los israelíes en Palestina. ¿Sí? Porque desde 1948. Entonces sí estamos hablando por parte, acción, decisión de los sionistas israelíes, que sí se va a continuar este tipo de conflictos, sí hermano. Hasta exista un sionista con el pensamiento expansionista, racista, el conflicto en Medio Oriente, en Palestina, no se va a parar. Pero sí estamos hablando por parte de los palestinos, que si alguien imaginaba que llega algún día que los palestinos pueden resistir un año de esa forma, en verdad nadie lo imaginaba, pero la realidad es que lo lograron. Porque todo el mundo sabe, con la unión, con confianza, talento, capacidad interna, lo que hoy están demostrando los palestinos, tú puedes hacer miles de milagros. Pocos, digo, analistas en el mundo, pensaban que esa guerra va a durar un año. Y mucho menos pensaban que los palestinos puedan aguantar resistir al frente de un ejército tan poderoso, como dicen los israelíes, un año. Pero se realizó, la realidad, la verdad es que pasó un año y los palestinos siguen resistiendo. Y con ese ritmo que se ve, bueno, ojalá que mañana se establezca un cese de fuego, nadie va a apostar por la guerra, ¿sí? Que, como hemos dicho mil veces, la guerra no es buena para nadie. Pero en caso de que Israel continúe su matanza, su genocidio, yo digo, la resistencia en Palestina va a continuar. No hasta que un palestino está vivo en Franja de Gaza, la resistencia continúa y estará viva. Además, el mecanismo de propaganda de los mismos israelitas que están siendo sometidos a eso. El problema ahora no solamente es Benjamín Netanyahu. El problema es sacarle de la cabeza la propaganda de lo que tienen de ser, supuestamente, una sangre pura, como lo hizo Hitler con la guerra de propaganda. Mira, hay muchos videos en las redes sociales que, desde la niñez, en las escuelas de los israelíes, a los niños de ellos están entrenando la doctrina. El odio a los árabes, el odio a los musulmanes. Y ellos, cuando le preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor, digo, acto que un israelí puede hacer? Dicen que asesinar a un palestino, asesinar a un árabe. Eso demuestra que desde la niñez están inculcando en la mente de los niños, que bueno, que deben, digo así, tener esa actitud, que bueno, que el enemigo de ellos son musulmanes, los árabes, al resto que no son musulmanes, no son, digo así, judíos no son sionistas. Y vuelvo a repetir, vuelvo a decir, mientras que este pensamiento racista existe en Israel, Israel va a ser, digo así, amenaza no solo para los musulmanes en Medio Oriente, que va a ser una amenaza para todo el mundo, hermano. Fíjese, vamos ahora con la sección pulsa en los medios, están allí. colegas, que van a ser a usted además otras interrogantes. Está con nosotros, póngalo allí, señor director, por favor. Está con nosotros Geraldina Colotti, periodista del 4F, Hugo Guanipa, de Radio Nacional de Venezuela, y también Héctor Manuel Díaz, conductor del programa Latinidades en México. Vamos a comenzar con Geraldina, por la dama, sin duda. Geraldina, ¿cómo estás? Feliz noche. Bien, Julio, un saludo, gracias. Bueno, para conocer tu interrogante, nuestro invitado, el embajador de Irán en Venezuela. ¿Me escucha ahí? Ajá, adelante. Bueno, buenas noches por allá, buenos días por acá. Embajador Julio, un saludo a mi mamá de Venezuela. Embajador, por favor, considerando que el régimen sionista está atacando, además del genocidio en Palestina, a Líbano, y quiere atacar a Irán. ¿Qué escenario imagino desde el punto de vista geopolítico y cómo analiza la posición de los países occidentales? Además, ¿qué situación está en su país, considerando que ya salió a declarar también el hijo del Shah, Reza Paravi, y que ha habido, digamos, protesta y episodios bastante movidos, ¿no? En los meses pasados. Hay una nueva, un nuevo tentativo de desestabilización interna. Gracias. Bueno, buenas noches, Geraldina. Mire, al respecto de la primera parte de la pregunta que la posición de otros países como los europeos, bueno, hasta que ahora hemos visto hasta los europeos, igual que los gringos, han sido los cómplices de los israelíes, la matanza que han cometido durante estos 75 años. Los europeos siguen enviando armas a Israel, que se va utilizándose en los ataques, asesinatos de los palestinos. Y también son los europeos que en las organizaciones internacionales no dejan aprobarse las resoluciones de condena a Israel, las resoluciones para sancionar a Israel. Esa es la posición que ellos están tomando. Al respecto de Irán que usted mencionó, ese señor, Reza Pahlavi, que nadie lo toma serio dentro de Irán, y mucho menos incluso dentro de la oposición. Es tan títere de alguna manera, tan poco de personalidad, que incluso sus amigos cercanos a él no lo toman, digo, en serio. En Irán, Geraldina, el público, el pueblo, vive en tranquilidad, sin nada de preocuparse, porque, mire, el pueblo iraní tiene plena confianza, en primer lugar, al liderazgo y sabiduría de nuestro líder supremo de la revolución. Y confiamos totalmente a lo que él decide y lo que él declara. En segundo lugar, confiamos a la capacidad de nuestras fuerzas armadas que hasta ahora han demostrado que han logrado defender bien. Y tercero, los iraníes son muy nacionalistas. No olvidemos que nosotros venimos de una generación, de una, digo así, civilización del imperio persa. Que los guerreros persa tienen una fama internacional desde hace dos mil, tres mil años atrás. Y siempre y cuando hay una amenaza del exterior hacia Irán, no importa dentro de Irán qué partido político perteneces, qué orientación tienes, todos se unen y defienden, digo así, de la soberanía, de la patria, y por eso hoy en día la población es bastante sólida y, digo así, muy decidida para defender a nuestra soberanía. Los iraníes ven tranquilos. Bueno, vamos ahora con el turno de Hugo Guanipa, de Radio Nacional de Venezuela. Adelante, Hugo. Sí, muy buenas noches, embajador. Bueno, quisiera preguntarle si la República Islámica de Irán, el gobierno que usted representa, se va a reunir con los países del Golfo, con Arabia Saudita, Qatar, que sabemos que tradicionalmente han sido aliados a Estados Unidos, pero desde el año pasado hemos visto ese acercamiento entre Arabia Saudita, Irán, los poderosos de la región del Golfo, para conversar y llevar paz a esta región, ahí que acabe el genocidio en Palestina, también para que se acabe la agresión contra el Líbano, y por supuesto contra los pueblos que está atacando Israel, ¿no? Esa reunión también. Una segunda pregunta, embajador. El gobierno de los Estados Unidos ha puesto nuevas sanciones contra su gobierno por el ataque de respuesta que tuvo contra Israel, ¿no? Por el ataque militar. Su respuesta con estas sanciones que sigue colocando Estados Unidos contra su pueblo, y, por ejemplo, no sanciona a Israel, que ya lleva todo un genocidio allí contra el pueblo palestino, ¿no? Sí. Buenas noches, Hugo. Al respecto de la primera parte de la pregunta, sí, hermano, entre Irán con los países musulmanes, hay suficiente encuentro, intercambio, de coordinación a través de la organización de países islámicos, a través de la organización de Naciones Unidas, hay un intercambio, digo así serio, y continuo con esos países, ¿sí? De forma regional e internacional. Además, de forma bilateral, también hay bastantes contactos entre Irán con vecinos, porque no olvidemos que nosotros y nuestros hermanos, países vecinos, en el Golfo Pérsico, estamos condenados de vivir uno al lado del otro, y también estamos condenados de vivir en paz, en tranquilidad y en armonía. En esos días que estamos hablando, nuestro canciller está haciendo una gira regional. Estaba por Arabia Saudita, estaba, se fue a Qatar, se fue a Líbano, se fue a Siria, está haciendo esa gira, exactamente en base de lo que usted mencionó, para hacer las coordinaciones necesarias para establecer el césped de fuego allá en Líbano, en Palestina, y también unir nuestros fuerzos en contra de, digo así, planes expansionistas, guerreristas de Israel. Al respecto de la, la segunda parte de la pregunta, las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, mire, imagínese, Julio, las sanciones, sanciones de Estados Unidos sobre Irán, para dar una respuesta defensiva legítima, al ataque terrorista de Israel a Irán. Más ridículo que eso puede existir. Lo que podemos decir nosotros, que los gringos van a refiarnos con las sanciones que tienen. ¿Acaso hay pocas sanciones sobre nosotros? Nosotros, hace 45 años, hermano Hugo, estamos bajo sanciones de los gringos. Sobre nosotros, hay más de 2.500 sanciones. ¿Acaso esas sanciones han logrado detener obstaculizar, frenar, el desarrollo tecnológico, industrial, educativo, salud de Irán? De ninguna manera. Y, el mejor ejemplo que puedo dar, para que el mundo vea, que las sanciones, no han ningún resultado, de la manera que los gringos querían, es el resultado, de la respuesta defensiva, legítima de Irán, a Israel, el 1 de octubre. Donde que, Estados Unidos, que dice, tiene la última tecnología del mundo, en el campo militar. Donde que los israelíes, dicen que tienen, ese cúpulo de hierro, como, digas, una protección aéreo, que nadie, ni un pájaro puede, digo, así pasa. Pero los videos, y las imágenes, hablan judío. Todo el mundo, vio que bueno, como, las misiles iraní, que fue, impactado, apuntado, sobre los pasos militares, de los israelíes, como, lograron pasar, de esas, digo, así, diferentes, capas, de la, sistema de defensa antiaérea, que tenían. Eso, hermano Hugo, era una, digo así, no solo una, competencia, en la voluntad, entre Irán, con el occidente, era una competencia, tecnológica, entre Irán, la tecnología, armamentística de Irán, con la tecnología, armamentística de ellos. ¿Quién logró? Lo que impactó más. ¿Quién impactó? ¿Quién apuntó? Eran los iraníes. Y así fue el resultado de las sanciones, bueno, que, que establezcan, que aproban las sanciones que quieren sobre nosotros, que de ninguna manera va a detener nuestro avance. Bueno, culminamos esta sección con Héctor Manuel Díaz, conductor del programa Latinidades en México. Adelante, Héctor. Feliz noche. Escuchamos las interrogantes. Julio, buenas noches, Julio, a ti y a tu auditorio, es un gusto estar aquí contigo. Saludos al embajador de Irán. Y aquí va mi pregunta. Como persona, como embajador, ¿qué siente al saber que su país es una especie de muro, de dique, frente al genocidio expansionista del gobierno sionista de Israel? Y que si Irán no estuviera, Israel no tendría ya freno. ¿Cómo se siente usted ante esta presión y responsabilidad? Buenas noches, Héctor. Espero que se encuentre allá en México. Mira, hermano, salud. Sentir que mi país ha sido como un freno en contra de Israel, que no cometiera más genocidio en el Medio Oriente, iniciando más guerra con los vecinos. Y de esa, digo así, manera, Irán ayudando a salvar más vidas en el Medio Oriente, me llena de orgullo, hermano. Me llena, digo así, de honor, pertenecer a un gobierno, a un país, a una cultura, que una de las prioridades que tiene, es compartir la solidaridad, apoyo, con los pueblos que están luchando por su derecho de autodeterminación. Que ese apoyo incondicional de Irán con los pueblos revolucionarios está escrito en la Constitución Islámica de Irán. Nosotros estamos cumpliendo, hermano Héctor, en primer lugar con nuestra responsabilidad como ser humano. Un ser humano no puede ser indiferente con lo que está pasando con un oprimido. Que hoy en día, uno de los más oprimidos pueblos del mundo, es el pueblo de Palestina, que ha convertido a una víctima de las matanzas, genocidios de los israelíes. En segundo lugar, digo, como está establecido en nuestra Constitución Islámica iraní, es la responsabilidad de nuestro país, ayudando a los pueblos, a los grupos, que están luchando por su independencia, digo, legítima que deben tener para el derecho de autodeterminación. Y lo estamos cumpliendo, hermano. Bueno, agradecemos a Geraldina Colotti, del 4F, a Hugo Guanipa, de Radio Nacional de Venezuela, y también a Héctor Manuel Díaz, conductor del programa Latinidades en México. Embajador, voy a leer algunos comentarios del 04-12-334-5488. Dice por aquí, bendiciones al embajador iraní, desde Valle de la Pascua. También dice, hola, buenas noches, Julio. Saludos al embajador de Irán, del estado Bolívar. Es un buen amigo de Venezuela, José Contreras. Dice aquí, buenas noches. Todas las naciones conscientes deberían de no tener relaciones con ese gobierno sionista asesino. Es mi opinión. Correcto. Dice aquí, un saludo al embajador de Irán, en Venezuela, y al moderador del programa, Julio Riobo, desde el municipio Miranda, del estado Carabó, le saluda el abogado Arturo Hernández. La interrogante que hago es la siguiente, si la ONU está inoperante y no actúa a favor del pueblo palestino, una de las soluciones sería actuar en reciprocidad e igualdad de acción de forma firme en contra de Israel y de Netanyahu. Mire, sí, lo que actualmente los palestinos están haciendo, lo que el grupo de Hamas hizo el 7 de octubre del año pasado, fue, digo, del resultado de ineficiencia de la ONU al frente de Israel. Digo, que 76 años de paciencia de los palestinos, que por fin, Consejo de Seguridad o la ONU toma alguna decisión y haga alguna acción, entonces, como no lo hizo, los mismos palestinos, los mismos palestinos, digo así, decidieron de empezar su acción el 7 de octubre del año pasado. Cuando que no hay acción por la ONU, hermano, el único derecho legítimo que queda y está aprobado en la Carta de Naciones Unidas es el derecho de la defensa legítima, de que los palestinos se están haciendo y lo que a los países de forma individual toca apoyar a los palestinos. Bueno, agradezco al embajador de Irán en Venezuela. Gracias por haber venido a este programa a pulso para explicar lo que sucede en el Medio Oriente, conocer en tiempo real lo que viene haciendo el Estado de Genocida de Israel contra el pueblo palestino. Y a usted me lo decía, son muchos años de conflicto. Bueno, nos despedimos. Agradezco además a mi casa venezolana de televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, a la Radio del Sur, también Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Agradezco también a la gente que participó en mis redes sociales. Le mando saludos a Zulay, saludos desde el Estado Táchira, me gusta tu programa, gracias por seguirnos en arroba J Riobo F en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412 334 5488. Cámbiate para esta cámara. Nos vamos y nos vemos por BTV y por todos los medios que mencioné el próximo viernes a las 10 de la noche. Si usted sintonizó tarde esta entrevista tanto en televisión como en radio puede disfrutarla mañana también a las 10 de la noche por TV y también nos puede seguir, muy importante, en un nuevo proyecto matutino los días martes y miércoles de 8 a 10 de la mañana en aquí y ahora en laiguana.tv Feliz noche.